México enviará ocho robots a la luna durante el segundo semestre de 2019 cada robot pesará medio kilo serán inteligentes y autónomos y su construcción correrá a cargo de laboratorio de instrumentación espacial del instituto de ciencias nucleares de la unam serán lanzados a distintas zonas de la luna ahí se juntarán y armarán estructuras sobre la superficie lunar para contribuir al estudio del satélite natural de la tierra. Jaime Rodríguez Calderón el bronco aspirante a una candidatura presidencial independiente por la presidencia de la república afirmó que la ley del estado le permite ser gobernador de nuevo león al mismo tiempo que ser presidente electo en caso de obtener el triunfo en las casillas el primero de julio señaló que pedirá una licencia de seis meses que le permitirá contener a las elecciones de 2018 y si no gana regresará a su puesto como gobernador de nuevo león desde el primer minuto de este jueves los tres candidatos presidenciales del prijos antonio mit del pan ricardo anaya y de morena andrés manuel lópez obrador iniciaron en diferentes actos sus pre campañas electorales de cara a las elecciones de 2018 anaya inició sus actividades electorales en querétaro donde se comprometió a hacer una pre campaña austera y señaló que está listo para encaminar a méxico a un futuro mejor en chiapas y obrador comenzó en la ciudad de méxico anunciando su gabinete ganador conformado por ocho mujeres y ocho hombres el ex gobernador de sonora guillermo padrés podría salir en libertad la próxima semana luego de que un juez de distrito dejará sin validez el delito de lavado de dinero aunque le confirmó el auto de formal prisión por defraudación fiscal equiparada sin embargo su defensa solicitará la libertad bajo caución para el ex gobernador ya que este último delito por el que fue emitido el auto de formal prisión no amerita prisión preventiva contra la libertad